Si estás buscando por la excusa perfecta para salir a comer en familia, te encantará saber de que hoy se celebra el Día Nacional de Tres Platillos Populares y Muy Buenos. Hoy se celebra el Día Nacional de las hamburguesas, sin duda la fuente de la verdadera felicidad, un hecho que se ve reforzado por la rica cobertura de queso, las sabrosas cebollas crujientes y el toque de tomate que le da un toque final al pepinillo. También es Día Nacional del Bao, una celebración divertida y sabrosa que se ha convertido en un favorito para muchas personas en todo el mundo. El Bao es un tipo de bollo al vapor de China y es conocido por su textura suave y esponjosa y los deliciosos rellenos que pueden contener desde carnes sabrosas hasta dulces. Y por último, pero no menos importante y personalmente mi favorito, hoy también se celebra el Día Nacional de la Torta de Nuez. En la existencia de las tartas, las tortas son conocidas por su anchura, baja estatura y densidad, ya que evitan los productos químicos y en su lugar se basan en huevos batidos. ¡Gracias! ¡Gracias!